El Comité Científico Multidisciplinario Ante el Coronavirus convoca a profesionales de la salud mental de todo el país a unirse al voluntariado de psicología para atender a la población que ya está sufriendo los efectos psicológicos del COVID-19. Esta es una iniciativa que estamos en este momento estructurando, no lo hemos completado, sin embargo sí quisiéramos tener voluntarios disponibles en atención psicológica a personas que pueden estar afectadas por todo lo que está aconteciendo con el COVID-19 en Nicaragua. Los requisitos es que tienen que ser o esperaríamos que sean psicólogos graduados. Sería fantástico que tengan alguna experiencia o cursos específicos en manejo psicoterapéutico. Ideal sería que tuvieran algún tipo de capacitación o experiencia en manejo de crisis o emergencia. Aquí estamos previendo que vamos a tener muchísimos casos de manejo de estrés, de dificultades a nivel familiar, de violencia intrafamiliar, aparte de otros factores. El psicólogo Javier Barreto explica la importancia de atender psicológicamente y de forma gratuita a la población ante la pandemia. En primer lugar es la reducción, tratar de reducir al máximo los niveles de estrés. Sabemos que estamos bajo una situación muy estresante y ya lo estamos comenzando a ver en la demanda de consulta en psicología. Eso es en primer lugar. Lo otro es poder orientar a las personas. Esto tiene un contenido orientador de información y de atención en momentos de crisis. Entonces es muy amplio, pero el primer auxilio psicológico puede resultar muy amplio, pero estas son probablemente las cinco líneas que nosotros podríamos en este momento estar considerando. Nosotros tenemos un correo electrónico donde pueden enviar la información que es comitescientificoni.com Noticias 12, Anduriña, Ortiz.